A ver, Tommy, ahí lo tenemos al lado, ¿no? Está tapadito ahora con el brazo nuestro. Está tapadito ahora con la... Está en casa, está tirado. Sí, está durmiendo la siesta. Está tan tranquilo. Ahí está, qué divino. Bueno, Andrés, contanos cómo fue este tiempo. ¿Cuántos años tiene Tommy ahora? Tommy tiene siete años. Uf, bueno, pobrecito. ¿Cómo se llama? Tommy tiene siete años y, bueno, se perdió en el 2015. Y, bueno, lo hemos estado buscando todo este tiempo con proteccionistas, a través de Facebook. Bueno, como lo encontramos a través de Facebook, mi hermana estaba constantemente metida en Facebook, revisando, buscando cualquier parecido con algún labrador que se haya encontrado y, bueno, pero no habíamos tenido suerte al encontrarlo. ¿Por qué, Andrés? Bueno, Marcela se comunicó con nosotros al encontrarlo y mi hermana lo vio en Facebook y, bueno, se contactó conmigo. Charlamos con Marcela y, dada la circunstancia, era Tommy por las características con las que cumplía, el ojito y la cicatriz en el hocico. Porque Tommy nació ciego de un ojo. Ah, miren. Entonces eso hizo que lo reconocían, ¿no, Andrés? Claro, nació ciego de un ojo cuando era chiquito. Parece que la madre había sido medicada durante el embarazo. Y entonces nació, fue el único que nació con el ojito ciego. Bueno, ¿cómo fue el reencuentro? Contanos, ¿cómo fue el reencuentro? Y llegamos a casa de Marcela y Tommy justo estaba de espalda y lo llamamos y empezó a mover la corita. Y fue hermoso porque fue como encontrar de vuelta a mi perro. No en la circunstancia como se fue, pero bueno, por lo menos lo tengo acá conmigo de vuelta. ¿Cómo estaba? ¿Lo hicieron ver seguramente por veterinarios? ¿Cuál era su condición de salud? No tienen idea dónde estuvo todo ese tiempo. Sí, ha estado deambulando por ahí, tratando de estar bien, comiendo lo que encuentre, tomando lo que encuentre y ha sufrido mucho, pobrecito.